Debido a la crisis económica en la que se encuentra sumergido el H. Ayuntamiento de Guaymas, los trabajadores del Panteón San Fernando no cuentan con cemento y arena necesaria para enterrar a los muertos, así lo declaró el director de servicios públicos, René Sayas. Ahorita sí tenemos un atraso, pero porque la situación que está viviendo el Palacio, ayer solicitamos dinero, cheque, para hacer la compra, hoy, pero ahorita está atorado ahí por la situación que está viviendo el Palacio. Si no sale cheque, en otras ocasiones hablamos directamente con el proveedor, que nos facilite el material y después se lo pagamos, pero tiene que salir hoy. Estoy esperando que se desocupe el tesorario y a ver cómo vamos a hacerle, pero cuando ha habido problemas así de que no ha salido cheque o que el cierto proveedor no detiene el crédito, pues acudimos a otro y le solicitamos el material y después se lo pagamos, inmediatamente cuando se solucione el problema. Actualmente, el Panteón San Fernando luce en estado de abandono y con bastante maleza. Es importante destacar que, de acuerdo a declaraciones extraoficiales, no se limpiará hasta semanas antes del Día de los Muertos. Para empeorar la situación, se tiene conocimiento del incremento de robos dentro del cementerio. Incluso las mismas herramientas que pertenecían a servicios públicos y eran utilizadas para realizar mezclas al momento de enterrar a los muertos, fueron tomadas por amantes de lo ajeno hace poco más de un mes. Con imágenes de Misael Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.